¿Sakira impide que sus hijos vayan a la boda del hermano de Piqué para no ver a Clara Chia? El hermano de Gerard Piqué contraerá nupcias el próximo 23 de junio y aunque Mark Piqué pidió que sus sobrinos estuvieran presentes, Sakira habría negado la petición y pedido que sus hijos regresaran a casa en Miami. Diversas fuentes aseguraban que la cantante habría aceptado que sus hijos pasarán más tiempo con su padre en Barcelona, pero al enterarse de la boda habría cambiado de opinión. Por lo que a primera hora del miércoles Gerard Piqué fue fotografiado caminando por el aeropuerto de Miami con dos maletas, una bastante grande y otra más pequeña con sus hijos de vuelta. De acuerdo con el programa de Ana Rosa, de Telecinco, la colombiana no habría querido que sus hijos se cruzaran con la actual novia de su expareja. Sin embargo, también existía otra razón para su negativa. Trascendió que la boda también será el pretexto ideal para que Gerard Piqué anuncie su enlace matrimonial con Clara Chia, aunque nada de esto ha sido confirmado, pues cuando le preguntaron acerca de si ya estaría preparando la pregunta a Clara, contestó con un rotundo, por favor, ya está, bye, pues su interés no era contestar a ese tipo de cuestiones delante de sus hijos.